hola muy buenas noches este es el 94 y vamos a cambiar este bueno colocarle su mika y su protector a la tablet este vamos a proceder a quitar las ligas creo que esta es la primera a ver cómo quedó si al final sirvió de algo yo diría que sí vamos a tratar de quitarlas este igual vienen cruzadas una y una esta no me va a dejar estas dos también inclusive ya empezó a agarrar polvo de aquí del tiempo que la dejé en este secarse este de aquí sí solo la de aquí la del medio lo bueno es que hay ligas lo bueno es que hay ligas está ahorita me metí a bañar y ya estoy listo para irme a dormir pero este vamos a limpiarnos las manos primero un segundito listo completamente limpias prácticamente secas vamos allá y pues eso estaba un poquito nervioso porque ahorita dejé la bicicleta en la tienda de aquí de a la vuelta de hecho ni siquiera recordaba pero poco a poco como trabaja la mente dije dónde la dejé la dejé aquí en la puerta y ya revisé en la puerta y no estaba dije voy que se me olvidó este meterle ya me la robaron dije acaso me viene caminando desde la casa y dije desde otro sitio vaya dije no no creo que está muy lejos aparte me hubiese tardado mucho y como que no cuadraban las cosas dije bueno vamos a recordar que más lo que hice que más fue lo que hice y dije oh si es cierto este pasea a recoger el paquete en la tarde ahí lo tenemos Huawei Android muy bien este por aquí ya tengo el paquete abierto por lo menos de las piezas este es el Glass bueno yo le llamo Gorilla Glass pero no necesariamente tiene que ser de la marca Gorilla ya lo abrí y aquí viene el la mica viene también con una bueno venía en esta bolsita y en este marco todo muy bonito y lo que quería era ponerle como una imagen también de fondo no tanto una imagen sino estar viendo si no tiene burbujas y le voy a poner esta este protector de aquí ojo se ve muy oscuro ¿no? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿será por esto? si ¿verdad? déjenme el apago así como que empieza a agarrar más brillo de ahí se ve más oscuro y no creo que no tiene mica esta inclusive si tiene pues ya igual se la vamos a quitar ya nos quedamos con alguna de estas otras dos ahí está ahí le quedó perfecto era mi miedo que dijo voy que no le quede voy que no le quede pues sí le quedó y esta va así lo que sí no sé es si me deje ¿sabes? vamos a medir la mica esto ya lo quitamos de aquí vamos a medir la mica pero ok bueno no hace falta que la lima ahora lo quiero poner así encima ok quedará justo justo lo que quiero es hacer es agarrarla con la ventosa y empezar a poner de aquí hacia acá poco a poco vamos a ver si nos sale la movida ahí está vamos a quitarlo súper rápido ahí lo tenemos desacogó y ahora mismo en teoría no tiene absolutamente nada de basura aquí justo le acaba de caer algo creo que fue una escupida por ahí a ver vamos a ver y estos ¿cómo se los quitaré? una pregunta yo creo que así venga ok va así esta es la parte de atrás quito esto de aquí también para que no me estorbe y lo quiero poner así ¿saben? así vamos allá no parece pero entre más rápido mejor lo haga estará mucho mejor venga pues no parece ok que no se está pero no he veá de ahí ya ¿Qué pasa aquí en la esquina? ¿Puedo volver a pegar? ¿Se parece? Tiene algo ahí que no me gusta para nada ¿Y si la intentamos quitar así? ¿Qué es lo que tiene aquí? No me jodas Es que con algo se aprieta, ¿sabes? Lo malo es que no tengo ese tipo de espátula No me jodas Y esto tampoco me gusta como queda Y ahora sí Qué divertido es esto, ¿eh? Aparte va el chueco No, ¿qué pasa? ¿Por qué hace eso? Vamos, vamos, vamos Es que no sé qué le cayó Va a ser lo mejorcito que se lo puedo poner, no manches Joder Es que se va a despegar de ahí Entonces se pueden casi eliminar, ¿no? Vamos, vamos, vamos Este ya Igual a este No, vamos, vamos Vamos, perfecto, yo creo que este también se lo puedo quitar, entonces se lo quitamos. Ahí está, venga, 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 perfecto, voy a quitar ese de la orillita, yo no lo noto, pero, o sea, más bien si yo lo noto, lo nota el cliente, ¿sabes? Listo, impecable, genial, ahora déjenme revisar estas etiquetitas que tiene aquí. Creo que se las había quitado antes de pegar la pantalla, pero bueno, las voy a cortar con muchísimo cuidado, con mucho, mucho cuidado. Está todo bien, todo correcto. Listo. Le da la vuelta, no pasa nada. Listo. Perfecto, ya no le voy a dar nada más. Bueno, ahí lo tenemos. Ahí está. Está hacia acá. Ojo. Ahí está. En serio, esto lo levantan, miren, aquí en el botón tiene una rebaba, pero no el botón, sino la protección vaya a la mica. Ahí está. Listo. Porque es que cuando presionaba el botón empezaba a levantarse de aquí, justo del botón. Así que de aquí lo presionaba. Ya está. Ya tienen su protección ante caída. Ah, pues bueno, muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Ya aprendimos algo nuevo, quitarle las etiquetitas antes de pegar la pantalla. Nos vemos en la próxima. Adiós.